Soy Rajae Hamdounes, soy técnico comercial de la Casa de Semillas Fito para la zona del Poniente y hoy venimos a hablaros de nuestra sandía triploide negra Rihanna. Esta sandía posee un color verde intenso muy bonito y con una veta marcada. La planta de Rihanna es muy equilibrada y posee un vigor medio-alto. Desde el punto de vista de la calidad interna, Rihanna posee un sabor exquisito, llegando a alcanzar muy altos niveles en grados brie, con una textura muy grujiente y muy jugosa. Con respecto a su calidad interna, posee un color rojo muy llamativo y que apetece probar.